Y luego también, por otra parte, yo creo que la invocación del derecho total a yo soy libre para autodeterminar mi género, mi sexo, me gusta más decir, yo soy libre para utilizar mi cuerpo, para venderlo, para... En fin, yo creo que es una manifestación de una fase del capitalismo, que es el neoliberalismo, en el que el rey soy yo, y yo soy lo más importante en este mundo, y siempre que yo tenga dinero para hacer lo que quiera en cada momento, necesito tener la libertad para hacerlo. Y yo creo que hemos luchado toda la vida, yo por lo menos llevo toda una vida luchando por una vida en sociedad en la que todos y todas podamos ejercer nuestros derechos sin pisar los derechos de los demás, favoreciendo a las personas menos favorecidas. Es otra filosofía de vida que yo no comparto. Y yo creo que detrás subyace esta mentalidad y parece que quienes nos oponemos a esa libertad tan grande, pues somos personas ya antiguas, obsoletas, que nos hemos quedado con un discurso viejo. Y bueno, yo creo, por el contrario, que no hemos logrado alcanzar nuestro sueño que es justo, que es el sueño de la igualdad de las mujeres. Cuando podamos terminar con todas esas brechas en todas las manifestaciones de la vida, en el acceso a las comunidades científicas, en la judicatura, en el poder económico, en el poder político, no hay ningún sector en que las mujeres seamos iguales que los hombres. Cuando podamos llegar ahí, dará igual que seamos mujeres que no binarios, es que dará exactamente igual, porque, bueno, seremos iguales, pues ya no hay cuestión. Pero que ahora se nos quiera llamar a las mujeres como se propone en el borrador, personas con capacidad de gestar, pues mira, no.